de la tarde hora del este por nuestra tele internacional soy Hernán Orjuela y con mucho cariño también les decimos que 24 7 estamos en nuestras redes sociales nuestro canal de YouTube Trendiando TV donde está toda la información a lo largo de estos años para que compartan para que refresquen para que memoricemos y porque no algunas personas que pronto no ven los contenidos de manera recurrente ahí también nos tienen presentes famosos en Trendiando hoy está uno de esos grandes actores que siempre está en la pantalla chica que ha estado mucho también en el cine y es Fernando Arevalo bienvenido Fernando Arevalo talentoso actor y director colombiano que ha iluminado con su arte los escenarios del cine teatro y televisión hoy llega a Trendiando para compartirnos un poco de su trayectoria profesional la infancia uno quiere recordar todo pero pues a mí me gusta recordar mucho cuando decidí ser actor que fue como a los 12 años 12 años por ahí que mi hermano Epifanio estaba con proyecto de viajar a estudiar teatro en Europa y estaba en un grupo de teatro muy importante acá de la Universidad Nacional y empezó a hacer teatro con estudiantes de colegio y yo fui uno de esos estudiantes tan pronto yo empecé a trabajar en eso ensayar pues sentí la algo que no había sentido que era como esa necesidad de estar haciendo algo como esto que definitivamente si es una pasión y que uno lo toma así cuando lo toma desde muy niño pues tiene más fuerza y tiene más de repercusión en la vida de uno o sea de mi infancia me gusta acordarme de eso Fernando inicialmente destinado a seguir los pasos arquitectónicos trazados por sus padres descubrió que su verdadera pasión nace en la actuación yo empecé pues como te decía a los 13 años a hacer teatro luego por cosa de mis padres querían que yo fuera arquitecto entonces pues estudió arquitectura pero siempre estaba vinculado con los grupos de teatro diseñaba las escenografías hacía muchas cosas con amigos que ya tenía el teatro hasta que finalmente cuando ya había terminado arquitectura y ya estaba casi que ejerciendo pues si ya estaba ejerciendo un día dije no no más o sea yo quiero ser actor teniendo oficina de arquitecto ya comencé a estudiar con Rubén Di Pietro yo estuve con él dos años y fue mi maestro y a partir de allí ya empecé a hacer casting y a trabajar en televisión luego de estar en televisión se dio la oportunidad de trabajar en el teatro nacional acá en esta misma sala una obra ya profesional y eso para mí también fue un gran salto el actor experimentó una inmensa felicidad al ser reconoció por el público a través de los diversos personajes que ha dado vida en su carrera actoral en recientes producciones fernando sigue demostrando su versatilidad y habilidad innata para interpretar yo pienso que hay personajes que más que a uno como actor se le quedan al público y ahorita que estuve en eeuu estuve en miami estuve en las vegas y pues es muy chévere ver como la gente le habla a uno con el nombre del personaje me saludan como angarita que fue un personaje que dice en Pedro el escamoso me dice nada y el papá de los carniceros de de hasta que la plata nos separe que hice con el recene la gente esos personajes sobre todo uno de de pecados capitales que era un perezoso la gente lo recuerda con mucho agrado y ahorita pues en eeuu en una novela que está ahorita que se llama romina poderosa la están presentando por netflix entonces eso de que el público lo conozca a uno en otro país para uno es bastante chévere bastante agradable el éxito continúa de fernando en el mundo de la actuación no sólo radica en su inigualable talento sino también en su disposición constante de aprender explorar nuevas técnicas y abrirse las dinámicas cambiantes de la industria yo pienso que para que un actor se mantenga y siga vigente con el paso del tiempo tiene que estar renovando se tiene que estar estudiando me parece que en mi caso el hecho de siempre estar haciendo teatro hace que uno vaya cambiando vaya modificando las cosas vaya cambiando el chip definitivamente la manera como trabajamos en televisión y en cine hoy no es la misma que como lo hacíamos hace 10 años o hace 20 o hace 30 entonces toca ir adaptándose toca ir viendo cómo vienen las nuevas generaciones a proponer cosas diferentes y toca estar con ellos y escucharlos y ver cómo están haciendo las cosas ahorita hay una gran cantidad de muchachos muy bien preparados cosa que no pasaba en mi época que había escasez de escuelas hoy en día hay muy buenas escuelas la gente está saliendo a estudiar a otros países ya la gente que quiere ser actor no se dio cuenta que no era ir solamente al gimnasio sino que había que formarse en una escuela con un rigor de horario y de disciplina entonces creo que las cosas van mejorando y y en para mantenerse pues pienso que sí que hay que estar como en sintonía con las cosas nuevas que están pasando la satisfacción de ser actor va más allá de las luces del escenario ha encontrado una fuente inmensa de gratificación al desempeñar roles también como director en numerosas obras del teatro nacional pues creo que el hecho de no solamente estar haciendo televisión de no quedarse uno ahí en este momento por ejemplo estoy dirigiendo una obra en el teatro nacional la castellana que se llama el método es una obra que trabajé como actor hace 20 años con el teatro nacional y nicolás montero el director artístico del teatro vio que el más indicado para dirigirla era yo porque ya había hecho las dos temporadas que hicimos y pues yo entré a este teatro lo primero que hice realmente no fue como actor sino como director de una obra que ya había escrito entonces creo que lo que más lo más gratificante es ver que lo que uno escribe que lo que uno propone como director se vea en el escenario ver lo que uno dirige ver lo que uno escribe yo ya he adaptado para este teatro unas cuatro obras bastante importantes que les ha ido muy bien he producido varias obras que también ha sido con el teatro nacional y con otros teatros su día a día está impregnado en un sentido de humor vibrante y una devoción total a la diversión lejos de la seriedad que proyecta en sus roles arevalo se sumerge en un mundo de bromas y alegría revelando una personalidad afable y jovial que más me gusta en la actuación escribiendo o en la dirección o lo que sea es la comedia y pienso que eso tiene que ver mucho con mi vida porque a mí me gusta estar como mamando gallo todo el día no es que no me tome en serio el trabajo sino que quiero darle un un plus a las cosas si uno puede hacer las cosas riéndose van a salir pues mucho más chévere se va a divertir mucho más pienso que cuando hace a uno algo debe divertirse haciéndolo no debe sufrir de que hay me toca ir a trabajar qué vaina sino que qué rico voy a levantarme y voy a ir a trabajar y y es lo que me gusta hacer entonces pienso que tiene que ver mucho con eso con con divertirse haciendo lo que uno hace y y creo que eso soy yo alguien que goza mucho de su trabajo alguien que quiere ser feliz a través de estar en las tablas o de trabajar para las tablas o para los escenarios de televisión con una agenda llena de proyectos algunas producciones bajo su visión creativa y otras planadas por destacados directores inicia fernando este 2024 tenemos algo de lo que no puedo hablar mucho pero hay una película que parece ser que la logramos en rodar este año por ahí más o menos en julio una película que escribimos con sebastián es lava y mi hijo que ya como que tiene luz verde para 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 realizarse entonces estamos trabajando en eso y pues hay proyectos de televisión que también estamos viendo cómo es que van a funcionar y si mis tiempos funcionan para hacer todas estas cosas fernando ha trascendido la pantalla para convertirse en un ícono en este 2024 su presencia sigue iluminando nuevos horizontes consolidándolo como uno de los referentes fundamentales en la gran historia de la televisión colombiana con cada actuación forjando así su legado que perdurará en el tiempo bueno un saludo muy especial a hernán orjuela a toda la gente de trendeando espero que nos veamos pronto en el teatro de la castellana con la obra el método se van a divertir